El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Marco Antonio Flores Negrete, emitió un mensaje este lunes luego de las acusaciones hechas por el gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, contra las decisiones tomadas por los jueces en la entidad. Acompañado por el Cuerpo de Jueces y Magistrados en la sede del Poder Judicial, el magistrado presidente recalcó que sin fundamentos, el mandatario estatal cuestionó el quehacer de este poder. Reafirmó la convicción en la actuación del poder que representa y a la par reiteró la necesidad de crear una división prioritaria para la democracia, para protegernos, dijo, de posiciones absolutas. Y es que luego de que el gobernador cuestionara la decisión del juez de Zamora, que supuestamente dejó en libertad a un presunto jefe de Plaza de la Piedad, Flores Negrete recordó la figura de presunción de inocencia. Los magistrados y jueces tenemos el deber de justificar plenamente, con las mejores razones y argumentos, el sentido de una decisión, porque solo las decisiones razonadas abonan a la crítica y sobre ellas se puede ejercer un control democrático a partir del escrutinio de sus argumentos, que siempre están plasmados en todas y cada una de nuestras decisiones. Al hacer uso del derecho a réplica, el presidente del Poder Judicial resaltó la intención de darle la cara a la ciudadanía de forma transparente, al igual que en cada audiencia donde se explican las decisiones tomadas. Asimismo expresó que obtener una orden de aprehensión no significa que deba obtener vinculación a procesos al ser momentos y exigencias distintas y al tratarse de audiencias públicas. Si bien dijo la sociedad exige resultados contra el crimen, esto requiere que existan sentencias justas, por lo cual insistió, los policías, peritos, agentes del Ministerio Público, fiscales, asesores de víctimas, jueces y magistrados deben asumir con responsabilidad la función que constitucionalmente se les ha asignado. La situación es simple para quien guste verla. Todos somos responsables de lograr la efectividad del derecho y preservar la indispensable paz social en Michoacán.